El director de Desarrollo, Inspección, Control y Vigilancia de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Santander, Felipe Tarazona, dio a conocer que fue sellada de manera temporal la clínica estética ubicada en la ciudad de Bucaramanga, donde le fue practicada una mamoplastia a Helen Helves Cristancho, la mujer que falleció días después de esta intervención quirúrgica. Esto tras una visita en donde se pudo conocer presuntos incumplimientos e irregularidades en el estándar de talento humano, pues al parecer quien hizo la cirugía no tenía competencia para esto. Se requería un cirujano plástico que efectuara el procedimiento y se inició el procedimiento por parte de una cirujana plástica que estaba en convalidación del título y no estaba creyendo. El funcionario señaló que la investigación se adelanta con base en lo conocido por los medios de comunicación. Se espera que en los próximos días se pueda reunir con el esposo de Helen para conocer más detalle de la intervención. Como esta clínica estética, que fue sellada temporalmente, en Santander hay otras cinco que están en investigación por irregularidades. Tenemos cinco instituciones prestadoras de servicios de salud, en las cuales en nuestras visitas de inspección, bilagio y control han recibido medidas sanitarias, cierre temporal, cierre total, cierre parcial, por incumplimiento del estándar de infraestructura y demás. En Barranca y Hermeja en este momento no. La otra institución prestadora de servicios de salud es en Barbosa y las otras cuatro son en Barbosa. En la página Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica se puede consultar los cirujanos que están avalados para esta labor. Así lo dio a conocer Felipe Tarazona, quien hizo el llamado para investigar primero antes de realizarse cualquier intervención. Para poder conocer si un profesional es especialista, es el competente y es el idóneo en su territorio, solo debemos ingresar a consultar una página gratuita Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. A través de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica podemos saber en cada uno de nuestros municipios qué especialistas se encuentran adscritos en la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Existe también una plataforma que se puede consultar de manera gratuita que se llama RETUS, Registro Especial de Prestadores, y de esa manera, marcando el número del documento o con los nombres y con los aprendidos del profesional, podemos conocer si es un especialista idóneo, competente y está convalidado en el país, porque hay muchos de esos profesionales que estudian en otros países, pero al llegar deben convalidar sus títulos. De la clínica donde se realizó la cirugía Helen, se conoció que no es la primera vez que se le ordena sellamiento, ya que en enero de este año la alcaldía de Bucaramanga había aplicado una sanción similar. Gracias. Gracias.